En el cielo se oye En la tierra se canta Vamos todos a alabar al Señor con panderos y guitarras Cristo me dijo que luchara otra vez, que luchara otra vez, que luchara otra vez Que no me desesperara, sino que tuviera fe Cristo me dijo que luchara otra vez, que luchara otra vez, que luchara otra vez Cristo me dijo que luchara otra vez, que luchara otra vez, que luchara otra vez Y yo, y yo, y yo los sigo alabando Y yo, y yo, y yo los sigo alabando Y yo, y yo, y yo los sigo alabando Y yo, 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 y Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.